hola andré cómo anda tanto tiempo puesto el amanecer ruta 12 kilómetros acá encontramos de todo y hay novedades no muy buenas novedades a ver qué sacamos tenemos nuestro harinado dulce ya es dulce no hace falta patatas no hace falta vainilla tenemos la picante y después bueno si quieren agregarle vainilla mejor pero ya tiene todos los ingredientes que se liga con agua o con el agua del río o del maíz que cuando compran maíz y todas las carnadas como siempre equipo de pesca a full el amanecer más alegro andrecito muchas gracias y y y y y bueno estamos con susana encargada de cabañas puerto alto delta bueno susana un gusto como siempre todas las primeras acá estamos con ustedes compartiendo este maravilloso mundo que es paraná citó y bueno y puerto alto delta no habrá que asombroso cómo va cambiando de año en el año con la vegetación y bueno muy lindo todo te felicito porque si hay mucho trabajo atrás mucho mucho trabajo acá no paramos nunca roberto el equipo completo mucha gente trabajando y todos muy comprometidos muy comprometidos con la gente con que vengan y que estén contentos que disfruten que vuelvan que nos recomienden y más acercándonos ahora también a la comunidad náutica lanchas y motos de agua y recibimos también barcos es navegable tiene todo un derrotero para venir a porto alto delta desde el tigre total y están muy bien los canales vienen por el río uruguay vienen todo por adentro por el guasú bravo agarran gutiérrez y entran acá a los ríos y arroyos de acá de la zona y por el sagastume llegan acá espectacular una opción muy linda y la novedad es que ya están a full los dormis los dormis están terminados así que los esperamos a todos si cada dormi es una cabañita de un ambiente donde tiene dos sofá camas una mesa un deck importante sobre el río que balconea y bueno mesa parrilla baños y duchas son compartidos pero son nuevos son muy buenos y bueno y es un lugar hermoso muy linda ahora se lo recomendamos venir a despertarse viendo el río desde que es hermoso la salida del solda justo en la entrada del del deck así que divino los esperamos a todos acá y también tienen una despensa en la despensa está fabiana que los atiende todo el fin de semana y bueno los podemos proveer de todo tratamos de que tengan todo lo que necesitan cosa de no tener que ir al pueblo hielo helado y muchas veces cuando la gente también quiere no quiere viajar y yo voy les hago el favor y les busco carne y si hago el pedido y lo busco y se los traigo excelente servicio te felicito ahora que una maravilla y bueno si bien así bueno muchas gracias por estar siempre y los esperamos a todos como no gracias mi cabeza amarga no 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 Ahí viene Vindo el Baruch Acá en la esquina Como vos dijiste, acá en la curva La más grande La comó esa bicha, ya sabía que estaba por acá ¿Querés la pinza? Sí, espera Vamos a hacer la liberación Eso Vamos Emilia, vamos Levantalo, eso Miráme Bueno, ¿cómo se llama esto? Tarucha, decís Hermosa Tarucha de Emilia Muy bien Bueno, llegamos a Villa Paranacito, Cabañas, Puerto Alto Delta Hermoso, ¿no? ¿Qué te parece? Todos los años que venimos a hacer la visita para primavera, vemos que se llena de naturaleza, crecen muchísimo los árboles, un lugar muy tranquilo y bueno, muy bien cuidado. ¿Te gusta venir, no? Me encanta, muchísimo. Es lindo para pasarlo en familia, bueno, estar acá con amigos, el lugar tiene cabañas en alquiler para cinco o seis personas y bueno, en esta oportunidad venimos a Los Dormis, que también son nuevos, con capacidad para cuatro personas, tienen dos camitas, pero se pueden traer las colchonetas o bolsas de dormir. Y la verdad que lo más lindo que tiene esto es despertarse y mirar para el río, hacer un desayuno acá en este deck, y bueno, comenzando el día, un día de calorcito y viento, a ver si podemos pescar algo también. Para ellas también, para ellas también, si quieren pasear, ver plantas, que acá está lleno de naturaleza, está lleno de naturaleza, un lugar hermoso, la verdad que lo felicitamos a Roberto y a Susana, que lo cuidan muchísimo, le ponen muchas ganas, y bueno, este es el resultado, ¿no es cierto? Así que, si quieren hacerse un asadito, ahí al ladito del río, tienen la parrilla, tienen ahí un lugarcito para estar espectacular, ahí mirando el río, una tranquilidad espectacular, muy lindo, así que se lo recomendamos. Súper recomendable. Así es. Bueno, seguimos y vamos a ver si tenemos suerte con alguna caruchita, el año pasado algo sacamos, ¿eh? Mojarrita, hay de todo, hay mojarrita, tararita, bueno, bobita, las especies de río aquí en Villa Paranacito, en el ingreso a Villa Paranacito, en el kilómetro 14, ahí está Cabañas Puerto Alto Delta, 11 kilómetros más y llegan a la ciudad. Y bueno, si tienen lancha y quieren venir navegando desde, por ejemplo, el Delta o desde el Tigre, lo pueden hacer, de hecho van a venir, nos contaba Susana, que van a venir gente que vienen navegando desde allá, no sé cuánto tiempo tardarán, pero esto está todo conectado internamente, de acá pueden salir al Arroyo Sagastume, del Sagastume a Paranacito, al Arroyo Paranacito, de ahí tienen el Gutiérrez, bueno, el Uruguay, el derrotero hasta el Tigre, ¿no? Bueno, seguimos desayunando, matecito. ¡Gracias!